La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Kuduro Oye, 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 oye Oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 Pega, música nunca está nala Y pidenza no divagala Y pute garo a ti Y pidenza no divagala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!